¿Cómo está todo el país, toda la patria amada, en esta jornada que para nosotros es histórica? Una jornada en la que hace un año que realmente venía con gatos, recordamos, lanzábamos el búnker Potosí, nos seguíamos conectando con todo el país. Hoy damos un nuevo paso, un paso para los patriotas, un paso para los bunqueros. Hoy vamos a hacer un programa especial. ¿Cómo están, paisanos, compatriotas en Estados Unidos? Un abrazo en Estados Unidos a todos ustedes, a todos los que estamos acá juntos. Muy buenas noches a todos nuestros compatriotas, a los bunqueros. Muy buenas noches, queridos bunqueros de todo el mundo. Buenas noches, bolivianos en el mundo. Qué grato ser parte de este equipo hoy en este búnker internacional. Desde Virginia, desde Washington DC, Estados Unidos. Querido Lema, ¿cómo estás? Muy bien, amigos. Una alegría, una alegría estar con ustedes. Yo estoy con muchos y muchas bolivianas. Estamos haciendo este primer búnker, que seguramente van a haber muchos más, para seguir evangelizando, seguir llevando la voz de los bolivianos y decirle a la política boliviana de que hay una forma diferente de hacer las cosas. ¿Quién se cansa? Nadie se cansa. ¿Quién se linde? Nadie se linde. ¡No me puedo! ¡No me puedo! ¡No me puedo! ¡No me puedo! Este es el principio de una nueva etapa, donde la diáspora boliviana, en Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo, se va a activar para apoyar a todos los bolivianos. Y lo que más tenemos que evitar es que el candidato a la presidencia de Bolivia esté blindado de dinero de narcotráfico. Por eso queremos que quien gane no tenga que preocuparse de la plata. Para ello, lo primero que se ha planteado es un fondo, una bolsa única, que se va a acumular para darle ese dinero, ese financiamiento para la campaña presidencial, a quien salga primero en unas primarias abiertas de oposición, unas pre-primarias en las que todos nos vamos a apuntar, y los bolivianos van a ser los que construyan el nuevo liderazgo. Y es momento que formalicemos esa forma de hacer política, haciendo una apertura, unas primarias abiertas, donde todos los bolivianos pueden votar, no solamente los que están inscritos en un partido político. Estos son los que van a decidir quién es el candidato único de unidad de la oposición. Gracias. Gracias. Decirle a todo el país, esto recién comienza.